Lo primero es ponerse el cinturón y acelerarle Hola que tal amigos, soy tu amigo Gaciel, bienvenido a otro video, dale like y suscríbete si no estás en el que Hola amigos, soy Gaciel, en el día de hoy voy a estarles enseñando o mostrando como se maneja un bocada Si quieren ver este video, quédense hasta el final, vámonos Lo primero es ponerse el cinturón y acelerarle Ahí están 1.300 y le vamos a acelerar hasta 1.500 o 1.600 Pues, les voy a explicar, esta palanca si la movemos va a dar para allá y si la movemos va a dar para acá Va a ser igual con esta, si le damos para acá va a dar para allá y si le damos para allá va a dar para acá Ha de cuenta que es igual, pero si damos las dos puntas va a dar para adelante y si le damos para atrás va a dar para atrás Mira, va a dar para atrás Y ahora los pedales Si le damos para acá va a dar para arriba Si le damos para acá va a dar para al lado Si le damos para acá va a dar para arriba y si le damos así va a dar para abajo Es igual en este Si le damos para acá va a hacer el bote para acá Si le damos para allá va a hacer el bote para allá y pues vamos a agarrar arena ya estamos aquí entonces vamos a agarrar y agarrar y agarrar y agarrar y agarrar y ahora vamos a agarrar vamos a agarrar lentamente y agarrar pasamos por delante y por atrás ahí está y ahora vamos por delante y lo descargamos y ahorita les voy a enseñar un video como cargo un carro vamos a agarrar vamos a agarrar vamos a agarrar y y vamos a agarrar vamos a agarrar bueno amigos hasta aquí ha quedado este video de hoy suscríbete y dale like si te gustó este video nos vemos hasta la próxima vamos a agarrar vamos a agarrar